Mi compadre Chuchito, ya estamos listos transmitiendo el mismo Ya tenemos al primero aquí en las cámaras Vámonos con un tema bonito, con un tema que ha hecho historia Y que estamos desde luego trabajando en esta ocasión para toda la banda Vamos a empezar a bailar bonito, vamos a empezar a agarrar pareja Vamos a empezar a agarrar, claro que soy un resfriado Pero bueno, vamos a agarrar algo con ese tema que nos dice Cumbia, 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 cumbia Vámonos con el primero de la noche, se llama Muévelo mi vida, muévelo mi amor Un abrazo Un abrazo Un abrazo Churro desgraciado A ver por el famoso conejo Cumbia, 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 cumbia Un abrazo Un abrazo Y un abrazo Un abrazo a mi vida a mi amor a mi amor oye como dice a la calle de niños sonedas ahora vamos a vivir y se ha ido a la gente de corazón a la gente de escario a la gente de 16 a la gente de compaña a la gente de ronas a la gente de luki ¡Vengan los zapores! ¡Súle papá! ¡Vengan los zapores ahora! ¡El propio arrocé de mis zapores! a Riziosito a la madre de Pechimico a Leli y el famoso Chivita la famosa Chacarrita H.L.I. H.L.E.S.E. ¡Eso! ¡Para la hermosa! ¡Dandy! ¡Ocepe Torelos! ¡En el Pantier! ¡Tú eres del deseado! ¡A la fequilla extra! ¡A la playa! ¡Al presente! ¡No hay gente de la tristos de los ochis! Para el último 416, ahora vamos a desayunar, la chica de las 6, obviamente, aquí se hace la compañía. Para Ricky Skyny, es el chuposito y alquerito de la noche. El segundo número para el 10 y el hippie, es el chavo para el follo, para la nena, el hippie, es el chico, siempre, y por siempre, y por siempre, y por siempre, y por siempre, que buenos cantores, como dicen, padre de vida, cuéntanos de amor, unos que viajeron a la tercera, para Charlie Scrappy Hollywood, S.I.F.U.T.I.O. la versión de 12, y que se teme, San Luis, Sofía Nacional, alcalde del papi chulo. ¡Nosotros te deseamos! Si tiene una bua vez con mi amor, abeto, 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 como dicen es así como empezamos y ¡Ale! 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 Se llama. Paso las Habana del Ruth y de Nayar. Por primera vez me explico a un hombre con su belleza y borróca con su cerveza. Dolores niños de la calle. Siempre en la grémonia, en yotá. De Ana, niños por naturaleza. Para missionarios y niños, niños malos. Cañate antes, muy extraña va a necesitar uno exists para los 20 niñoskandoques. Sabroso la famosísima versión de viveira y el robo de Q JACKIS, San Felipe. y y y y y San Luis de Villoca, de Reca Rusiva de Rene, 38.3 Que belleza, es un bebé Adelé para el chulo que va a llegar presente Omos mexicanos tenemos sangre y respeta De tus manos que no hay respeta Espanyol, nubes, chiquirines, cristes, para frente Soy Ero, Ríos y Malópez Ahora van a la calle Es Krippi Amadito y Caña Abuelo Mámelo, mi amor Ahora va a ser loco de Cherno de Mallor Venga, perdí, correjo Lúcete hoy ¿Con quién? ¡A ver! ¡Se llama Muelo! ¡Venga el sabor! ¡Mábelo! ¡Otra mano de los peoros! ¡El Miguel Molino de Zacatecas! ¡Cin por ciento en Galicia! ¡Aquí son los límites de soprano! ¡Mamelo, mi vida! ¡Jurio de la B! ¡Dale, está bajando, mi vida! ¡Mábelo! ¡Mábelo, mábelo! ¡Mábelo! ¡Mábelo! ¡Mábelo, mábelo de loso! ¡El oso pata para Macaña, para el BX y Bani, ¿Ve? ¡Ese perrito! ¡Ario! ¡Enrique, sabón y el Bini! ¡Ese cochino! ¡Chicano y el raro! ¡Juaguito! ¡Venga, mire el conejo! ¡Lúcete, conejo! ¡El Miguel Molino de Zacatecas! ¡Mábelo, mábelo de loso! ¡La hermosa de Dios! ¡Noveinta y ocho punto tres! ¡El caramito Chuchino! ¡La señora Caramelo! ¡El señor Álvaro! ¡Ahora! ¡Mábelo, mábelo! ¡Mábelo, mábelo! ¡Mábelo, mábelo! ¡Dulces y carros! ¡Galletos, chocolates! ¡Pampanos, chelupas! ¡Echapata! ¡Soy mi color de loso! ¡Los rachos, ríos, chuchos! ¡Los rachos, ríos, chuchos! ¡Fue. ¡Los rachos, chuchos! ¡Ros rachos! ¡Los rachos, chuchos! ¡El famoso güero de朝 y el moreno de Zacatecas! Yo soy Caluselino de Coraza.